Apenas tenía 19 años cuando el Reggio Calabria quedó cautivado cuando lo vio en Sport Club y decidió llevárselo para jugar en Italia. De ahí en adelante su historia es conocida, la tremenda trayectoria en Europa y su inestimable aporte para apuntalar a la generación dorada. Pero antes, Hugo Sconocchini tuvo un comienzo fulgurante en la Liga Nacional. Un día como hoy, pero de 1988, el alero debutaba en nuestra competencia. Fueron apenas 34 partidos, pero suficientes para que desde pasó en la Liga recordemos a aquel Jordan de las Pampas. León Nagnudel fue quien descubrió a aquel Huguito y lo sumó al plantel profesional de Sport en 1987. Así lo recuerda Mariano Aguilar, jugador histórico de la Liga y protagonista de aquel primer reclutamiento de León, que incluyó a Nicola, Rifati, Trentini, Monella y el Chunimerlo. Una tarde, León va caminando hacia la cancha de básquet y pasa por el playón, acompañado por un dirigente. Estábamos todos entrenando, preparándonos. En esa época se entrenaba en verano. Y había un gordito tirando al aro en el playón. León, ¿quién es? Preguntó León. No, León, es el hijo del Kiko Esconocini, vive acá a tres cuadras del parque. Un gordito, ¿no? León lo miró, lo miró, lo miró. Mañana empieza a entrenar. Esconocini recuerda bien aquel momento, ese primer contacto con el profesionalismo y aprovecha para agradecer al creador de la Liga. Sí, lo de León fue muy cómico porque había un playón afuera y se armaban unos picados muy chivos. Y un día me dice, a ver, levantate esa remera. Y me levantó la mía y me dice, estás gordito, así que, bueno, de mañana vas a entrenar con nosotros. Y, bueno, desde ahí empezó mi relación con León y con el plantel de primera división del Sport Club de Cañada de Gómez. Eternamente agradecido a ese señor que vio algo en mí y creyó que, bueno, que podía llegar a ser algo. Increíble. La historia siguió ya con Hugo en el equipo. Y Aguilar recuerda bien cómo era aquel gordito retacón que avasallaba por intensidad y personalidad. Sorpresivamente iba avanzando día a día. Luego de León lo tomó Julio Lamas. Ya en esa época era un potrillo salvaje. Una vez en Europa se convirtió en un caballo salvaje. Esconocini rememora qué clase de jugador fue en aquellos comienzos en Cañada. Salvaje, un jugador con pocos límites. Me gustaba correr la cancha, me gustaba encontrar tiros rápidos, tiros fáciles. Nunca le di mucha bolilla al tiro de la larga distancia. Las piernas siempre me soportaron y me dieron la posibilidad de ir a jugar contra gente más grande abajo del aro. Hugo, con 18 años, fue partícipe antes de emigrar de una recordada serie por la permanencia, en la que Sport Club salvó la categoría en 1989. Me acuerdo de ese 3 a 1 con Boca y el tiro de Jorge Rifati que dio el permanecer al Sport Club en la máxima serie. Lo que vino después quedó en la historia, pero a Aguilar le gusta cerrar con una frase que siente que describe lo que fue Hugo, antes y después. Siempre fue, es y será un caballo salvaje.